Muy buenas, aquí Gamerda los mandos, estamos en Notodos, vamos a jugar una partida con el señor Silencer, oh ya baby A ver que hacemos Pues nada, se están peleando por el mid lane Yo paso, me la va a soplar mucho Así que me alto Voy a farmear Porque voy a ser el carry de la partida, básicamente Vale, vamos a cogerlo primero, el force staff Ok, vamos a ponerles una guía, porque no sé que subirme más que nada Ok, de aquí Que se peleen esos dos en mid, yo paso, paso de ir, de pelearme Subir un poco el volumen 32 está bien Vale, está subiendo el volumen Y no te puede llevar, compadre Ahí, ahí, recliqueale hasta la muerte Que eres un invoker de Exhort ¿Dónde vas? No, se me escapó Pues nada A ver que podemos hacer y contra quien estamos en línea Estamos contra Axia, así que perfecto Le vamos a poder jarrasear bien Cada vez que intento acercarse a coger una... No me jodas ¿Escapa con tres de vida? No me lo creo Vale, bien First Blood, ole Ole Vale Vale Voy a hacerme primero las botillas Que me hace más falta Que no... Me voy, me voy Lo voy a matar Yo voy a base tranquilamente No hay courier, como siempre Esto es costumbre en este tipo de partidas Vamos a comprar un TP Y en breve tendremos las botas Están todos Vamos a durar mucho la línea Ok, pues vamos a cambiar de planes Vamos a hacernos primero las botas Luego nos haremos el anillo de Basilus Para tener un poco más de regeneración de maná y de vida Y después nos subiremos la W Que es lo que nos dará ese aguante que necesitamos Si es que está contra Tinker Tinker es un enemigo duro de pelar Este tío no tiene ni puta idea de cómo llevar a Dragon Knight En fin Yo estoy lagiteando como el culo Hacía tiempo que no Que no he tocado al Dota Estoy con el puto Counter Strike Viciado hasta más no poder Supongo que ya lo debéis ver en el canal Vale, pues ya tengo botillas Yo siempre que pueda Le voy a pegar un par de De pequeños empujoncitos Para decirlo así Siempre que se acerque Le vamos a calentar la carita Siempre que podamos, claro No me importa demasiado el farm Lo que quiero son kills No, ahí lo hemos hecho mal Se muere, se muere En verdad contra él también podemos Pero no me quiero arriesgar Mis hostias empiezan a hacer mucho daño No le he pillado Si lo hubiera pillado lo mataba Ok Pues nada, vamos a coger ya Ahora sí El Bacillus Alguien ha comprado Curiel Ok Ok, pues silencio Es un acto bastante Fácil de llevar Por así decirlo De hecho es la primera vez Que lo estoy llevando Me muero Me morí En fin Ok, pues lo único que tenemos que hacer Es lanzamos la Q Lanzamos la E Y luego pues pegar Se muere No sé No creo Lo que es muy por culero de Silencer Es que cada muerte que tiene Se le acumulan las cargas Y roba dos de inteligencia Permanentemente Al héroe que tenga delante Eso por ejemplo A un Odd One Devore O alguno de estos así Que dependa mucho de la inteligencia Lo jodes muchísimo ¿Por qué? Pues porque le robas todo el rato Mucha inteligencia Y si dependen de ella Pues Queda feo Queda feo Ya tenemos ultimate Vale Estamos empezando a formear otra vez bien Ya Epa, no fallé ¿Por qué? ¿Por qué? bueno pues yo sigo farmeando aquí tranquilamente iba a ir a hacer algo pero al final no hemos hecho ni una cosa ni otra y 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 farmeando hasta tener el Force Staff aunque la bala de atos también estaría bien tenerla va a ser corteada este Ax simplemente le lanzo una E y me voy me voy porque me van a matar no entiendo por qué no he usado la E si hubiera usado la E tendría mana para todo mi ultimaita hace daño no puto invoquer quita un huevo tío pica la oreja tío puta vida pues bueno chicos estaba pensando estaba pensando en hacer un sorteillo ya que bueno llevo AFK pues unos días y me gustaría pues hacerlo pues pues bien con cara y ojos bueno está bien pues me gustaría hacer un sorteillo con cara y ojos ¿por qué? ¿por qué digo esto? pues porque no sé si os acordáis os dije que tenía un set de Night Stalker repetido que todavía lo tengo un inmortal de hecho que vale euro y medio creo y bueno ¿para qué lo quiero repetido? no sé si me entendéis entonces pues lo que había pensado es no regalarlo sino sortearlo entre los vivos que tengo los pocos que tengo y hacerlo de una manera especial es decir en lugar de coger y hacer un la semana que viene el sorteo y esas cosas pues coger y me esperaré me esperaré unos días me esperaré de hecho un mes y os esperaré un mes a que a que todos podáis pues permanecer en el sorteo y podáis apuntaros ¿cómo voy a hacer el sorteo? lo único que voy a pedir es que seáis activos en el canal es decir que comentéis que durante un mes entonces el que más comente o el que no el que más sino el que mejor comente porque con un más no consigues nada ahí, ahí te he visto buena yo he conseguido mi mi objetivo que era coger la inteligencia robada suena a película de de esas de Indiana Jones la inteligencia robada no, me muero bueno un tinker también viene conmigo pues no no parece ser madre mía he estado a punto de matarlo bueno pues lo que os decía lo del sorteo que quería hacer el sorteo de de esto a ver que que es lo que sale y bueno yo lo único que prometo pues es sortear el set este de Night Stalker que creo que se llama Sombra Nocturna ahora no me acuerdo bueno simplemente lo quería sortear ¿por qué? pues porque me apetece y porque ya que lo tenía en la cuenta y no lo voy a usar y venderlo a la comunidad me supongo un gasto de casi 4 céntimos por venderlo pues digo pues mira ¿sabes qué? que me da igual y que en lugar de de venderlo lo sorteo entre los viewers que seguro que hará ilusión a más de uno y eso simplemente espero que me lo agradezcáis Night Dust Night Dust bien no me envió bueno me lo cargué me he tirado el Silence un poco tarde lo que no entiendo es por qué se va el Invoker que tiene 12 de recargación de vida con las 3 Qs por qué se va a base tío es que no no entró en mi cabeza y este pobre pues lo que tendrá que hacer es correr como si no hubiera mañana ay Dios mío pues nada chicos lo del sorteo queda en el aire próximo vídeo os lo informaré bien para los que no veáis este vídeo y nada simplemente eso que espero que os guste el set y tal y si no os gusta no pasa nada no os apuntáis y ya está no hay problema como dicen aquí en mi pueblo al caballo regalado no le mires no le mires el dental que ya más que te hacen que te lo regalen Tinker Tinker tiene Boots of Travel lo que supondrá un problemilla bastante grande porque puede deletear ya más de uno y después de las Boots of Travel de las Boots of Travel viene el Daigon que el Daigon ya bueno ya habéis visto un par de vídeos de Tinker y supongo que sabréis lo que eso significa significa muerte absoluta en 0,2 segundos bueno estos dos los puedo matar o puedo intentarlo a ver si Axe no me alcanza se me gasta mucho mana ahora lo veremos uff se muerto si si tanto que se muerto venga mátalo vale lo que me asombra es que no se te reduzcan las cargas está bien bueno venga que ya me he felt a poca por el fondo si se hablen feo no te las CUS tío y regenerate toda la vida sin Bokker sin Bokker sin Bokker eh voy ya no me he gastado nada casi vale aquí falta la Nature Space que partida más loca estamos jugando tío es que es un personaje demasiado easy no no fallé por ton taco no fallé por ton taco no Y tanto que me mata Me mata el puto Tinker Me tendría que haber ido antes Lo he visto venir, lo he visto venir Digo, no están en el mapa Suspicios Me he dicho a mí, por hecho, no va un poco más Que necesito acabar de farmear esto Para acabarlo todo No, salía Windows Me cago en la puta mierda de tecla de Windows ¡Lol! ¡Latimboker! Ok, vamos al midlane Cambiaremos un poquito A ver si esta vez Podemos agarrar ya el puto objeto, tío Que madre mía Llevo un año intentándomelo acabar Al menos así podremos huir bien de los enemigos Qué susto, pensaba que era Tinker Ok Por fin lo tenemos ¡Lol! ¡Madre mía! ¿Cómo quitas este tío? Vale Vamos a por el scepto El sceptor Es sceptor Los men, please Sí que Sé que Lion está para hacer KS Igualmente No veo justo lo que acaba de hacer Aquí no vas a farmear nada, amigo Vamos a por ese Tinker Tinkerino Tinker Está muy fuerte ese personaje Sí, lo sabes llevar bien Si haces bien el combo está muy fuerte Muy fuerte Esperaré aquí Un Disabler Ahora necesitamos el Disabler, tío Yo me voy Que no quiero problemas Que no quiero problemas No me aportó un taco Espacial Por quedarme Sí, échame Yo me voy ¿Por qué no? Coño Lo ha sido Joder Vamos a ir No, no, no Esto aquí ya se es bueno Debo estar por aquí Bueno Madre mía, que partida más mierda, tío Me matan siempre a mí, me hacen todo el focus a mí Ahí va Pues bueno, últimamente Ayer no subí partida porque tuve Problemas con los de internet Con el internet, tío Voy a tener que llamar a Movistar y cagarme en su puta madre Es decir, niño Estoy parando por un servicio que no me está atando No me llega el internet a casa Se me corta, se me va En vez de una partida coge y se me desconecta Vale, vamos a coger esto ya Okidoki Okidoki Vamos al bot Si le pillamos lo matamos Vejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, es un poco cansino, siempre es lo mismo Entonces pues para Varear un poco en el canal, porque todo es lo mismo Un poco, para decirlo así Yo seguiré subiendo counter, porque el counter La verdad es que me tiene muy enganchado Vale Vamos a abrir lane con cuidadito Ok Pensaba que había transformado a alguien en... No, me muero Estoy muerto Puto oso lleva las radions Resplandeor Ahí tiene LP, ¿verdad que no? No, pero yo creo que llegan antes... No, no No, ni de broma Y Boker, si se pusiera las W Y fuera activando las putas gotas Que no lo hace Es que tienen dos héroes de push Muy intenso Que son Tinker y... Y el señor... Naturez Es... Los dos juntos son un infierno No puedes pararlos ni... Ni queriendo Porque te cogen Te viene uno aquí y el otro en top Y a ver como coño los paras Te tira una W el Tinker y te puse a la línea Hasta la torre casi Y este con ya la de Solite y el Mael Storm Pues... La de Slater y el Mael Storm Me vas a decir como coño los paras Loli, no lo farmeo, tío Madre mía Puta mierda Animación del Silencer Ya vienes otra vez a joder, tío Cada vez que me intento farmear algo Está el tío este pesado Aquí haciéndome las... No sé, tío No entiendo nada ¿Por qué no lo mato, tío? Me muera por la Radiance, tío De mierda ¿Por qué no? Venga va Push Yo al menos he comprado antes de morir Me he acordado de comprar No he comprado lo mejor que podía haber comprado Tendría que haber comprado la inteligencia Pero he comprado Que me nota una piedra Y tengo 22 ya de De robo de inteligencia Excelente Podría haber metido el espadoso Lo he intentado en el último momento Pero no lo he conseguido Yes Attack Epa ahí hay un infiltrado Lol pero no vayas con esa vida Estás loco Madre mía Dark Lion Acaban de tirar Dasta Así que sería la oportunidad perfecta Para Riggi Para hacer un poco de scouting Así que Tal vez El enemigo Lerra 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 Es una Hayura Ponte todas azules y te regeneras en un momento, no tienes que pegar ahora. Ok, LOL. Pushti, pushti ala a chuparla compadre vale vamos a ver si hay runa comprobamos que no haya roshan y bueno a ver que podemos hacer perfecto roshan no esta up vale pues nada vamonos a mid lane y a seguir ya nos regeneramos una barbaridad asi que perfecto no entiendo porque os ha dado ultimate ahí solamente para pushear pero no te sirve de nada si estas, no se, no entiendo no 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 este tío va armadito va por el mekans no se, yo no le haria mekans yo antes le haria un aplasta craneos pero bueno pero bueno el sabra que hace vale no tiene gema todavía asi que perfecto este tío ya empieza a pegar me asusta esto ya vale vamos a hacer una cosa vamos a silenciar al oso ok ok vamos a pushear ahora que no tienen dos de sus cores ahora que no tienen dos de sus cores pusheamos todos bueno ellos dos pueden ser solos nosotros mientras los pusheamos ay mira que pesado quitándome el courier tío ah no no vale vale me he cogido los objetos perfecto no 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 ok no 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 nada no 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 Vale Vale, pues vamos a tirar esto rápidamente Bueno, ahora tenemos una muy buena velocidad de ataque Bueno, vamos a tirar esto Sin modo que le faltan muchas horas Con ese personaje Muy bueno Voy a ir a base, tranquilamente De hecho puedo hacer TP Comprar otro Se me llevó el assist Y dos cargas más Ah no, solo es cuando Cuando la muerte se da dentro de un radio de 900 Vale Pues nada Nos quedamos sin carga Vale, ahora sí Vamos a sanar la Orquidea DUDE, WAIT, MAN My refresh is up Come on Take it Joder, tío Es retrasado, eh Madre mía Le ha costado entender que tenía un objeto en el Kurian Joder Es que hay gente muy inútil Sí, me da algo No Pues nada Me voy Si viene a Ricky Podemos hacer algo Todavía Okidoki A ver que se puede hacer Aquí parece No, vale Así que se había quedado cerca Vamos 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 Lo he hecho mal ahí Cabeo de la puta He tirado el Lord Antes de tirar la ultimate Pero bueno Han ganado la teamfight LOL El daño de ese Ricky es Ha repagado Pues es worth it Todos muertos suyos Y un Un buyback Es bastante worth it No puedes atacar a un Dragon Knight Con la última transformación Y con Maelstorz Es que te va a follar el culete Pues GG No lo hemos hecho lo mejor que podíamos Tampoco lo hemos hecho mal Pero Hacía un tiempo que no cogía el Dota Y se ha notado bastante Sobre todo en el farm Lleva un farm bastante Malo Para el minuto 47 Debería llevar por lo menos 400 De farm Pero bueno Sea como fuere Hemos ganado Que es lo importante Así que nada A ver las estadísticas generales Cómo hemos quedado Bastante bien Bastante bien 10-11 No Not bad 10-11-14 He sido más support Que no midlaner La idea era ir Ir a Ir a midlaner Pero los capullos estos Han peleado No, yo midlaner No, yo midlaner Bueno, pues nada Les he dicho Pa' ti Pelead vosotros Yo me voy alto Y ya haremos lo que podamos Bueno chicos Pues nada Un placer estar por aquí Pensad lo del sorteo A ver qué queréis Comentadlo en la caja de comentarios Que tenéis justo abajo del vídeo Sí, sí Ahí, ahí abajo Así que nada Comentad Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Si queréis Así que nada Chao, chao Y hasta la próxima Adiós No seas cabrón Dale al botón Tú dale a like O dale un like Tú dale a like Tú dale a like